leyendo vuestros comentarios en telegram tuve la siguiente reflexión donde quiero compartir un poco mi experiencia es un grupo gratis todo el mundo puede unirse el link está la descripción de este vídeo todos llegan al mercado con esa idea de querer hacer dinero de que es posible y que van a empezar a hacer dinero rápidamente y fácil hasta que empiezan a perder y cuando empiezan a perder dinero es cuando desaparecen esto ocurre siempre recordar 2020 2021 cuando los mercados sólo subían por mucho dinero que les tirasen y todo el mundo se consideraba un trader tu amigo el de la panadería el taxista todos no por no hablar de la gente de cripto y los nfts y toda esta historia todo el mundo hacía dinero porque era fácil cuando las cosas cambian como hemos visto en 2020 2023 toda esa gente desaparece esa gente que había tenido un poquito de suerte ya la suerte no les acompaña se dan cuenta de que no no saben lo que estaban haciendo no no aprendieron nada en realidad si quieres hacer trading lo primero que tienes que hacer es aceptar las reglas de juego igual que cuando vas a jugar al ajedrez o al tenis tienes que aceptar las reglas de ese juego si no nadie va a querer jugar contigo o lo más probable es que no te dejen jugar para hacer trading tienes que comprometerte y aceptar la regla de juego las reglas de juego son las siguientes es un juego en el que estás en desventaja te enfrentas a gente más lista que tú con más dinero que tú con más información que tú con mejor tecnología que puede poner trades mucho más rápido que tú que tiene mayor influencia que tú con lo cual estás en desventaja y la estadística indica que lo más probable es que pierdas el 70 al 90 por ciento de la gente va a perder su dinero entonces si sabes que esas son las reglas de juego y las aceptas y te comprometes con ellas ahí es cuando puedes empezar a hacer trading ¿vale? porque ya sabes cuáles son las reglas la mayoría de la gente no es capaz de comprometerse y aceptar esas reglas por eso que luego se frustran y salen huyendo y muchos están traumatizados no es que perdí dinero en no sé qué y ya pues no vuelve a tocar el mercado eso ocurre siempre pero antes de empezar a hacer análisis técnico análisis fundamental tienes que aceptar esas reglas ahora que hemos aceptado esas reglas el siguiente paso no es estudiar cómo funcionan los gráficos no es estudiar cómo valorar empresas o cómo darle al botón el siguiente paso y es el más importante de todos es que tienes que aprender a conocerte a ti mismo tienes que aprender a conocerte cómo vas a reaccionar qué va a ocurrir cuando le das al botón y empiezas a perder dinero o cuando empiezas a hacer dinero o cuando no ocurre lo que esperabas que ocurriese cuando no tienes los resultados que querías el problema es que mucha gente incluido yo cuando llegamos al mercado por primera vez no nos conocemos a nosotros mismos y el mercado es un lugar muy caro para conocerte a ti mismo porque el mercado te va a enseñar te va a mostrar quién eres quién eres de verdad lo quieras o no te guste o no y va a ser muy caro ese proceso vale entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos trabajar en esas emociones tenemos que observar cuáles son nuestros hábitos nuestros comportamientos nuestras acciones nuestras emociones cómo reaccionamos ante cuál es nuestra relación con el dinero sufres cuando miras tu cuenta sufres cuando miras tu cartera y te quedan dos pavos porque si es así igual no deberías hacer trading la mayoría de la gente tiene una relación negativa con el dinero ya sea por programación desde la infancia por la sociedad por las ideas que te venden el dinero es malo no está mucho trabajo conseguirlo lo vas a perder este tipo de programación hace que luego tengamos ciertas connotaciones negativas eso no te va a ayudar ¿no? entonces es muy importante empezar a conocerse a uno mismo conocer cuál es la relación que tenemos con el dinero y empezar a observar pensamos lo siguiente si tienes una vida que es caótica tiene malos hábitos no tienes nada de disciplina haces promesas que luego no cumples ¿qué te hace pensar que vas a ser capaz de seguir la regla de un sistema de trading o seguir una estrategia o seguir un plan de trading? no lo vas a hacer la vas a cagar una y otra vez entonces hasta que no tengamos cierta disciplina en nuestra vida cierto conocimiento de quiénes somos buenos hábitos trabajemos nosotros mismos no vamos a ser capaces de hacer algo que la mayoría de la gente no es capaz de hacer y donde todo el mundo pierde dinero según la estadística ¿vale? no vas a ser capaz de cerrar tu trade cuando tienes que cerrarlo no vas a ser capaz de tomar beneficios cuando así lo indica tu plan seguramente se te va a olvidar poner un stop loss seguramente vas a entrar con una posición más grande de la que deberías seguramente vas a ver un tweet o vas a ver un post o que yo dije cualquier tontería en telegram y vas a intentar hacer lo mismo sin saber lo que haces ¿por qué? porque no tienes disciplina porque tus emociones son las que están dirigiendo tus acciones porque no eres consciente de que tienes esa cierta pues avaricia o miedo o incertidumbre que te hace reaccionar así tienes el FOMO del que se habla ¿vale? entonces hasta que no seamos capaces de trabajar nosotros mismos no vamos a ser capaces de hacer nada de esto bien este trabajo es muy complicado es muy difícil y no es algo que que puedes llegar a dominar con poca disciplina y esto es una reflexión que me hago incluso a mí mismo yo es algo que he vivido y que lo he aprendido de malas maneras y que todavía tengo que trabajarlo todos los días porque si no te encuentras persiguiendo el precio persiguiendo la noticia no es que no sé quién ha dicho que esto va a ocurrir y entonces intentas hacer esto y luego te pegas una hostia brutal ¿vale? entonces una vez que tengamos esa disciplina nos conozcamos a nosotros mismos es cuando podemos empezar a indagar más en aspectos técnicos fundamentales estrategias sistemas porque muchos me pedís que os dé cursos o coaching y tal pero la gran realidad es que la gran mayoría de las personas no quiero ofender a nadie pero es la verdad la gran mayoría de la gente no están capacitados emocionalmente mentalmente financieramente para hacer trading sencillo y este es un proceso que lleva tiempo es un proceso que requiere comprometerse con esas reglas de las que hablamos al principio que la gran mayoría de la gente no es capaz de aceptar porque todos piensan no es que yo voy a saber hacerlo mejor no es que yo soy más listo no, yo es que no tengo que seguir esas reglas porque seguramente lo pueda hacer rápido eso no suele funcionar igual funciona un día o dos a largo plazo no es consistente y esa es la gente que luego desaparece y he visto mucha gente desaparecer en mi pequeña comunidad he visto desaparecer mucha gente sobre todo mucha gente del mundo cripto etc vale entonces esa es es un poco la reflexión que tengo para vosotros hoy y donde quiero que de verdad empecéis a prestar atención empecéis a tomar nota ostras pues he leído esto y es cierto he sentido cierta como impulsividad para actuar joder pues he leído este tweet o no sé qué y verdad me ha dado miedo pues sí he ido a pagar a la tienda y he sufrido porque tenía que dar yo que sé dos monedas más ahí donde tienes que prestar atención y empezar a conocerte a ti mismo si no el mercado te lo va a enseñar muy rápido va a ser muy caro y va a ser doloroso y os quiero ahorrar ese coste pero sé que muchos no me vais a escuchar y os vais a tirar de cabeza y lo aprenderéis por vosotros mismos porque así es como aprendemos hasta luego y lo mejor y lo mejor y lo mejor